Una romántica princesa se merece una romántica canción Ella, siéntate y espera, el amor te acecha, no te apures de lo que el amor decida en tu vida En todo el mundo, en todo el mundo, está el mundo, en la boca del amor Tal vez en la azotea está, desde las alturas no podría encargar Siempre viene prisa, puede hacerte prisas, si estuvieras en su vida El amor te golpearía, el amor y todo, vengo al primero